hola que tal amigos hace apenas unos dos días estaba había grabado un vídeo de que estaba soleado aquí en salem oregon pero miren otra vez ya se vino la lluvia otra vez y es una lluvia no es nada fuerte me van a disculpar porque pues como voy manejando se mueve mucho un poquito la cámara mucho o un poquito y bien este miren la lluvia otra vez está y es así miren es la misma calle no más de regreso y pueden ver que así es como ahorita son las tres de la tarde y siempre está así todo el día está frío también la temperatura son como 40 36 yo creo 36 37 de fahrenheit así es bueno pues es como les decía miren esta es la misma calle y es así el clima pues vamos a tener que aceptarlo otra vez como como siempre no la gente ya está acostumbrada la gente aquí vive y pues este no se queja pienso que este es mucha gente probablemente le guste porque tiene su trabajo aquí pero miren este es la misma este es el clima por lo regular así es los árboles en este tiempo también no tienen hojas lo pueden ver ahí ustedes ahí pueden ver un este este es un este un alto y se está y bueno vamos a seguir también como les decía nada más voy a compartirles un vídeo un vídeo un minuto un minuto nada más nada más para que ustedes lo vean aquí está un pequeño parque un pequeño parque este es un poquito solo casi nadie lo visita imagínense estos parques a veces pues gran cantidad del del año varios meses nadie los puede usar mucho cuando se llega el verano es cuando la gente es que sale el sol y está un poquito más más bonito pues es ahí cuando la gente lo utiliza los niños o los jóvenes y la otra es que los meses de sol son son pocos yo creo que unos cuatro meses nada más los demás días los demás meses se parecen a esto yo diría en realidad en realidad la lluvia siempre está como seis meses yo creo así que cae mucha lluvia pero no fuerte bueno amigos nos vemos en otro episodio para que se la estén pasando bien solo quería compartir nada más algo del clima de aquí de salam oregon nos vemos adiós